Buenas tardes, estamos en directo, a ver si llegamos a España. Pues por lo menos al taller. Buenas tardes, estamos en directo. 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 Ok, vayamos a buscar una nueva ruta. Ah, si tengo que tirar pa'lante, el GPS está hoy un poco tonto. Ah, si tengo que tirar pa'lante, el GPS está hoy un poco tonto. Ah, si tengo que tirar pa'lante, el GPS está hoy un poco tonto. Ah, si tengo que tirar pa'lante. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Así ya no puedo... no puedo andar Vemos toda la suspensión del camión tocar... lo que no debemos tocar es la carga Vamos a llamar a la grúa que nos lleva al taller Y le metemos una reparación No importa, encontraré una nueva ruta Sí, sí, va, muy bien, muy bien, muy bien, guapa La vez que no podíamos más Ok, vayamos a buscar una nueva ruta Sí, ahora vamos a... A reparar, porque esto está súper tocado, eh No, 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 no sé No, 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 no sé Yo quiero reparar, que es este Vamos a reparar, mirar cómo está Está tocado, tocado, eh Vamos a darnos un arreglo, eh bien bien Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Salta ahora. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Podemos comenzar. En la rotonda coja la tercera salida. salga ahora. salga ahora. La pastora. Reincaminamiento. ¿Qué pasa? Continúe a la derecha y vuelva a girar a la derecha. Gira a la derecha. Buscando una nueva ruta. En la rotonda coja la cuarta salida. Gira a la derecha. Reencaminamiento. Esté preparado para girar a la derecha. Gira a la derecha. La derecha. La derecha. Disfruta del viaje. Gira a la derecha. 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 Por favor, haga un cambio de sentido cuando sea posible. Ok, vayamos a buscar una nueva ruta. Ok, vayamos a buscar una nueva ruta. Ok, vayamos a buscar una nueva ruta. No importa, encontraré una nueva ruta. Bueno, porque nos lleve hasta España. Por lo menos así podremos empezar en el mapa de Iberia. Ok, vayamos a buscar una nueva ruta. Ok, vayamos a buscar una 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 ruta. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Gira a la izquierda ¡Gracias! ¡Gira a la izquierda! Ok, vayamos a buscar una nueva ruta. Gira a la derecha. En la rotonda coja la tercera salida. ¡Gira a la derecha! ¡Gira a la derecha! Reencaminamiento Mantente a la izquierda. ¡Gira a la derecha! Precaución, por favor, tenga en cuenta la velocidad. Precaución, por favor, tenga en cuenta la velocidad. ¡Gira a la derecha! ¡Gira a la derecha! Continúen a la derecha. Y vuelva a salir a la derecha. Salga a la derecha. Salga a la derecha. Salga a la derecha. Salga a la derecha. Esté preparado para girar a la derecha. Vamos a ver. Salga a la derecha. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Recomputando. Gracias. Vamos a ver... Gracias. ... 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 de este puerto, he pasado a este otro y de este otro, aquí a España, a Iberia. Acá a Iberia y tengo que llegar aquí a Madrid, aquí a Madrid, aquí a Madrid. Ok. Ok, Madrid, aquí a Madrid, aquí a Madrid. Ok. Me parece que hoy voy a acabar el canchito, por fin ya hemos llegado a España. Ok. 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 Gracias por ver el video. Precaución, por favor, tenga en cuenta la velocidad. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Continúo a la derecha y vuelvo a salir a la derecha. A la derecha y no me mola lo que me está diciendo. No. 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 ¡Suscríbete! Precaución, por favor, tenga en cuenta la velocidad. ¡Suscríbete! 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 Pues pasaremos esto y de aquí nos quedaremos aquí. Estamos preparados para salir. ¡Suscríbete! ¡Tu puta calavera! Joder, ves que me va a meter y te metes. ¡Suscríbete! 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 Reencaminamiento. 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 Continúa a la derecha y vuelva a salir a la derecha. Salga a la derecha. Ok, vayamos a buscar una nueva ruta. ¡Suscríbete! 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 Reencaminamiento. gira a la derecha. Gracias por ver el video 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 Salga a la derecha Recomputando Continúe a la derecha Salga a la derecha ¿Qué? Gracias por ver el video ¿Qué? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Continúe a la derecha Salga a la derecha No importa 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 Buscando una nueva ruta. Buscando una ruta. Continúa a la derecha y vuelva a salir a la derecha. Buscando una ruta. Buscando una ruta. Buscando una ruta. Buscando una ruta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para la capital. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. No vamos por la mitad. Salga a la derecha. Gracias. Mira a la izquierda. Gracias. 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 Recomputando. Reencaminamiento. Reencaminamiento. Gracias. 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 Continúe. Gracias. 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 Vayamos a buscar una nueva ruta. Buscando una nueva ruta. No importa. encontraré una nueva ruta. Encontraré una nueva ruta. Ok. Vayamos a buscar una nueva ruta. Recomputando. Continúe a la derecha y vuelva a salir a la derecha Reincaminamiento Continúe a la derecha y vuelva a salir a la derecha Reconfortando No importa, encontraré una nueva ruta Buscando una nueva ruta Ok, vayamos a buscar una nueva ruta Recomputando Reincaminamiento Porque yo voy a Madrid hasta en dirección contraria Buscando una nueva ruta Recomputando No importa, encontraré una nueva ruta Ok, vayamos a buscar una nueva ruta Reincaminamiento Buscando una nueva ruta No importa, encontraré una nueva ruta Ok, vayamos a buscar una nueva ruta Recomputando No importa, encontraré una nueva ruta Ok, vayamos a buscar una ruta Ok, vayamos a buscar una nueva ruta Reencaminamiento Buscando una nueva ruta Buscando una nueva ruta Buscando una nueva ruta Mantente a la izquierda Buscando una nueva ruta Buscando una nueva ruta Buscando una nueva ruta Buscando una ruta Buscando una ruta Buscando una ruta Buscando una ruta Gracias. Recomputando. Uno, bienvenidos a mi canal. Aleixandro-ESP. Aleixandro-ESP. Dice, saludos amigo. Aleixandro-ESP. Dice, no vas a ganar para multas, jajaja. No, para multas no gana, no, porque le tengo que llevar, le estoy llevando en dirección contraria a Madrid. Porque en su dirección no puede ir. Ya te digo que sí, que me acaba de pasar la Guardia Civil ahí en eso. Y me he parado. Aleixandro-ESP. Dice, dale a F7 y empieza de nuevo, amigo. Que empiece de nuevo. Pero tú sabes de dónde he salido. He salido desde Alemania. Reentaminamiento. Aleixandro-ESP. Dice, de nuevo es de un garaje más cercano. Buscando una nueva ruta. Ok, vayamos a buscar una nueva ruta. Vamos a ver, ¿dónde se encuentra? Dice, cercano. Es que ya estoy casi, ya estoy en Madrid. ¿Dónde lo tengo que entregar? ¿Cuál es el taller más cercano? ¿Cuál es el taller más cercano? Aleixandro-ESP. Dice, bueno, eso es lo que yo haría. Sí, no me va a quedar otro remedio. Aleixandro-ESP. Porque estoy ya en Madrid. Dice, dale a F7 y te aparece. Estoy en Madrid. Lo tengo que entregar aquí. Eh, a ver si... Bueno, vamos a ver. Vamos a ver lo que pasa. A lo mejor me da un gusto. Aleixandro-ESP. Dice, o si tienes cámara a cero decasegundos la vuelta, jaja. Puedo hacer eso, darle la vuelta. Puedo hacer eso, darle la vuelta. Puedo hacer eso, darle la vuelta. Bueno, sí, meterme aquí a la derecha, subir por esa rotunda y bajar. Uno, bienvenidos a mi canal. Sí. Bueno, sí, bienvenido al canal. Encontraré una nueva ruta. En la rotunda coja la segunda salida. Mantente a la derecha. Salga ahora. Me da miedo, eh. Me da miedo que me mande para atrás. Porque yo sé que me mando ya dos veces para atrás. Y eso es lo que tengo miedo. Porque hoy está este GPS un poco tontito. No ves, es que lo tengo que entrabar aquí. No ves, es que lo tengo que entrabar aquí. Y si me marcha para atrás, no ves, se me va para atrás. Dice, ve al taller y a ese y el MP ya es el GPS. No ves, me manda para atrás. De decir, no, no sé, tírate para aquí. Digo, ven a hacer nada. Aquí. De decir, gira la rotunda tal, 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 tal. No, al revés, mira dónde me ha mandado. Está tonto este GPS hoy. Aleixandro-ESP Dice, ve al taller. Aleixandro-ESP Dice, y a ese y no te lias. Todo preparado, vámonos. Es que no merece la pena ir al taller y llevarlo al taller. Porque es que no está nada, he tocado el camión y la carga. Aleixandro-ESP Dice, no es por eso. Aleixandro-ESP Dice, es para que te quite ese lío. Tengo un lío ahí que se me está volviendo loco el GPS y no sé ni cómo se ha vuelto loco. Desde cuando he salido, yo así, desde Alemania. Y he ido al taller unas cuantas veces, ¿eh? Aleixandro-ESP Dice, ahora te debe ir mejor. Oye, vamos a ver el mapa, a ver. Me voy a asegurar. Pues a ver, estoy aquí. Aleixandro-ESP Dice, si tienes puntos puestos, puede ser eso. Pues no sé si tengo algún punto puesto. Vamos a ver el mapa. Vamos a ver el mapa. Vamos a ver. Vamos a ver. ALEXANDRO-ESP Dice, pon el mapa más pequeño y lo ves mejor. Me está matando, me está matando, porque como, es que me manda para atrás todo el rato, para acá, para acá, y salí el otro día desde aquí. Desde aquí, me mandó aquí, de aquí a aquí. Compré el otro día, el DLC de Iberia, y he hecho un viaje. ALEXANDRO-ESP Dice, y tú al tienes carreteras secundarias. ¿Y cómo se mira eso? ALEXANDRO-ESP Dice, en el navegador. ALEXANDRO-ESP Dice, en jugabilidad. ALEXANDRO-ESP ALEXANDRO-ESP Dice, pantalla principal, sí. PANTALLA-ESP PANTALLA-ESP ALEXANDRO-ESP ALEXANDRO-ESP Normal del límite de los diálogos y esto lo tenia quitado Ingresos de dinero Vale a ver esto ¿Cómo estará? ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Esto debe estar aquí Y no me olvido, no se me olvido, debe estar aquí No me olvido, no me olvido Y ahora en... en el camión debe ser ¿no? Dice... algo de camión sí Aquí en el camión debe ser, a ver... No es simulación Alexandro-RSP Dice, busca navegador Alexandro-RSP Dice, baja Montar navegación aquí Es más corto Alexandro-RSP Dice, pones el mejor Y luego, eh Ximigas Alexandro-RSP Dice, escape Vale, a ver Dice, y listo A ver, a ver, a ver si lo hemos arreglado Escape Y... Macla A ver, a ver, ahora Alexandro-RSP Dice... Arranca el camión y sigue el GPS. ¿De dónde voy a ver? No me acuerdo ya dónde lo tengo que entregar. Ah, aquí. Vale, sale de aquí... Dice... La voz te va guiando. Sí, sí, antes me iba guiando, pero me tiraba también para atrás. Por eso estaba mosqueado. Comencemos. Alexandro-ESP. Dice... Pero ya debe ir bien, amigo. No. Vale, aquí no hay para dormir. Aquí no hay para dormir. Alexandro-ESP. Dice... Si en el taller hay para eso... Alexandro-ESP. Dice... Busca en el aparcamiento. Bueno, aunque ya para lo que me queda, voy hasta allí. Estoy en el mismo... Gira a la derecha. Gira a la derecha. 품 videos en celuación... No hay para limpiar... V therefore... Es que se me manda de nuevo... Hasta Alemania Me dan yuyu ¿Sabes? Toda la tarde Así Aleixandro-esp Dice No debería Vaya, otra multa No vamos a ganar Por multa, ¿sabes? Voy a quitarle los aflaciones Porque madre mía, me quedo sin dinero En la rotonda, coja la primera salida Yo es que tengo A ocho días trabajando Para mí Cuando empecé Madre mía, qué placer O sea, les han soltado todos de golpe ¡Vamos! ¡Vamos! Nada, hay un camión de bombil ahora Mantente a la derecha Salga ahora Bueno, Sandra, muchas gracias Compañero Mantente a la izquierda Luego, si eso, te doy al corazoncito Tienes darle al corazoncito Para poder seguirte Y nos sigamos Oye, te lo agradezco mucho, ¿eh? Ahora me... Acá Y hubo caído por... Estar a otra cosa Empezamos con los volardos ¿Dónde estamos? ¿Dónde nos has mandado? A otro puerto En la rotonda, coja la segunda salida ¿Tú qué? ¿La M30 o qué? En la rotonda, coja la segunda salida En la rotonda, coja la segunda salida Oye, ¿hoy, lado? Salga ahora Vale, ahora no leo Coño, Madrid Me han descubierto Madrid, chicos Por fin No me han llegado a Madrid Dice, dale que ya llegas Ya llego, no puedo comer don Yuyu No voy dando, en lo que no quiero Aunque pueda tomar multas Tirando recto Ahora han quedado más finos Continúe a la derecha y vuelva a salir a la derecha Vale Alexandro-ESP Dice, te queda 40 kilómetros 40 kilómetros Salga a la derecha ¿Cuántas horas me quedan? ¿Cuántas horas me quedan? No quedarán 45 horas como me quedaba antes Alexandro-ESP Dice, poco Una hora Madre mía, una hora Alexandro-ESP Dice, unos minutos Alexandro-ESP Dice, pise el jaja Sí, pisa, joder Se ha pasado uno Que me ha quitado las telarañas del espejo Vamos a pillarle Vamos a pillarle Continúe a la derecha Alexandro-ESP Dice, 25 kilómetros Osos Osos Como... Reactiva a mi pueblo Salga a la derecha Salga a la derecha Bueno, en la redonda cogemos la tercera salida Mantente a la derecha Salga ahora Salga ahora Salga ahora No me extraña que llegue con retraso a todos Y vuelve loco Al GPS pues llego tarde A ver, así llegaré con retraso Joder, esto es la mediana Me lo he dejado sin flores Aleksandro-ESP Es decir, 5 kilómetros Hay que alivio Hay que alivio Hay que alivio 5 kilómetros De la redonda coje la segunda salida Para hacer un viaje tan largo que he hecho, que lo he tenido que hacer en dos días, casi tres. He estado a punto de dejarlo y seguir el jueves. Pues a lo mejor me compro el de Francia, pero estoy pensando en cogerle esta semana o en la semana que viene, porque está a cinco euritos. Precaución, por favor, tenga en cuenta la velocidad. Vale, vale, ya te bajo las velocidades. Alexandro-ESP. Dice, si está barato. Sí, son baratos. En la rotonda, coja la segunda salida. Mantente a la derecha. Buscando una nueva ruta. Ya, ya la hemos cagado. Continúe a la derecha y vuelva a salir a la derecha. Ya, la hemos cagado, pero bien. Salga a la derecha. ¿Cómo voy a salir a la derecha? Si tenéis ahí unos volardos que no me dejan pasar. Vamos a dar la vuelta. Alexandro-ESP. Dice, si da la vuelta. Hombre, no voy a dar la vuelta. Dice, ¿qué tiene para la derecha? Reencaminamiento. En la rotonda, coja la primera salida. Vamos, que me llego tarde a todos los sitios. Tengo que entregar... Mantente a la derecha. Salga ahora. Continúe a la derecha y vuelva a girar a la derecha. A ver, un poco más adelante y ya hemos llegado, creo. Gira a la derecha. Gira a la derecha. Alexandro-ESP. Dice, esa puerta es jaja más. Ah, no, es una un poco más adelante. Gira a la izquierda. A ver, ¿es esta o no es esta? Gira a la derecha. Si es aquí. Gira a la derecha. y 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 ya os digo que iremos viendo los trabajadores como van funcionando como irán ni les he echado un vistazo ni nada bueno pues muchas gracias a todos por